Pero mira que me gusta ese gitano moreno, yo le como su cara por canastero Lleva y atajito y un pañuelo en el cuello, y el pelo recogido como los gitano buenos Mira usted, mira usted, mira usted, hay las cosillas que tiene el querer Que cada vez que me peino el pelo, yo quiero volverte a ver Que venga el aire, que a mi vida venga el aire, que se lleve No cambio por nada ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuerte como golpes de un tambor Puede venir Cuando el alma está diciendo yo que no vivo sin ti, que hubiera sido de mi Si yo no te hubiese visto jamás en toda mi vida Solo de pensarlo tiembla, tiembla dentro de mi alma esa gran inmensa tristeza Una estrella me hizo un guiño cuando ayer te conocí y me enamoré de ti Y en ese mismo momento se hizo más que a la noche La luz del entendimiento me invitó a soñar contigo aunque yo estaba despierto Y mis manos de repente empiezan a volverse loca Te desean y te buscan y mi boca que te nombra Y la luna que nos mira tiene envidia y es celosa Mira si te amo, que si me pidiera que te baje la luna Subía por ella Subía por ella